Vamos a revisar la expresión de su ficción, que es este hermoso Juego de Libros. ¿Qué es el parecer? ¿Si quieres subir las cocinas? Y las terminaciones. ¡Ah, que es la cocina! ¡Agracada! He borrado un cuero, y tiene un moderno diseño, y también no es tan bonito, como por detrás de esto. Esta es la silla del yeyo. Ahí está, la hermosa doña, que hace juego con estos sillones. ¡Adiós! ¡Adiós!